Yo vi llorar a un hombre ante un espejo por un amor que le negara al cielo Sin serlo el hombre aquel parecía un viejo Solo nieve y escarcha había en su pelo Cobarde porque lloras yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo el rostro mío Después me encugué el llanto avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban brotando Música Dormido me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban brotando Lloraba en el espejo El rostro, el rostro mío Lloraba en el espejo Dormido me quedé, me estaba ahogando Lloraba en el espejo Lloraba en el espejo Lloraba en el espejo